Música Estamos muy contentos, muy emocionados de regresar a Torreón La verdad, el concierto pasado fue un concierto bien emotivo Lleno de emoción, la gente no dejaba de gritar, de corear todas las canciones Entonces, estamos muy emocionados de regresar al Teatro Nazas además Este, que es un teatro súper bonito y que ya queremos que sea para Para otra vez estar con los laguneros Música Sí nos llevamos mucho la gente, el cariño de la gente estuvo increíble Y la verdad fue uno de los mejores shows del año pasado, ¿no? Pero sí fue a principio de año No, fue... no, no, no ¿Fue este año? ¿Fue este año de año? Sí Fue muy a principios, creo ¿A poco? Ah, entonces no es Entonces, de este año De este año no Ajá Ajá Nos ha ido increíble con Todavía estamos muy contentos con cómo lo ha recibido a la gente Y la verdad, últimamente estamos muy emocionados por poder cantarle en vivo Y definitivamente sabemos que va a ser un momento muy especial en este concierto Porque siempre la música nueva se siente distinta Y ya queremos ver si les gusta en Torreón y si se la saben y que la cante con nosotros Vendrán 11 canciones nuevas Bueno, 10 y tanto todavía 11 canciones nuevas que vamos a... Que ya estamos a nada De hecho vamos a sacar el viernes que entra, ¿no? El viernes que entra ya sale nuestro segundo disco llamado Porque Bien Y esperamos que toda la gente, tanto en Torreón como en todo el planeta y el universo Nuevo, digamos Sí, que estamos un grupo de tres voces Exacto Que los tres cantamos, los tres tocamos Y que, pues no sé si sea nuevo Pero le metemos mucho corazón a esto Así que creo que es Y de los más bonitos Un buen diferencia Porque esto nos va a estar más feo No, no Pues no, o sea la verdad es que no, no, no Nos viene aburrido No tenemos muchos problemas De hecho vimos, en la mañana vimos a Sebastián Yatra En la alberca Vimos a la alberca y Sebastián Yatra muy contento, desnudo Bañándose en la alberca y nosotros comiendo ¿Qué haces eso? Desnudo no estaba No me haces eso Entraje a baño y se veía bien sensual Dio un cuerpazo Un cuerpazo, Sebastián Yatra impresionante Vamos a estar presentando nuestras nuevas canciones Entonces, pues la gente tiene que estar ahí Va a ser un concierto que vamos a reír Vamos a llorar Vamos a gritar Vamos a bailar Entonces, es para conocer novio o novia O para cortar a tu novio y novia Entonces, todos los logros tienen que estar ahí Les mandamos muchísimos besos Nos vemos este 11 de noviembre en el Teatro Naces por Allá En Torreón